A continuación en Adris Life Está rica la pitaya, mi amor, mira Hola mis hermosas, bienvenidas a un nuevo videoblog Traía muchas ganas de compartir con ustedes varias cositas que había estado grabando los días pasados Porque dije, tal vez no estoy así como grabando mucho, pero no quería dejar pasar ciertas cosas que hicimos para compartirles Para que se motiven a salir a estas vacaciones que ya nos quedan poquitas No sé, por ahí en varias ciudades de Estados Unidos creo que ya volvieron a la escuela Aquí en México todavía no volvemos a la escuela Hasta el 26 de agosto, 28 de agosto, algo así, no recuerdo O sea, nos quedan dos semanitas y las estamos aprovechando al máximo Saliendo aquí y allá Nosotros ahorita no planeamos un viaje largo Pero pues bueno, aquí andamos chicas Es que sé, como la música, tengo que cantar I'm sad I'm crazy Sí Ya estás listeando tú Oh Wow un hueso de una serpiente, una araña y un tiburón y acá está la boca mira, vean esto me hundí me hundí, vean ahí va mi amiga y mi esposo y la valentona marrona vean que cosa tan hermosa esto a ver, ahí quédate no tomamos esto, voy a tomar una foto una, dos, tres oigan aquí las fotos están bien padres ahí quédate Lías, ahí quédate fotos como nos reímos chicas con este clip porque mi amiga me estaba grabando cuando estaba hundida aquí en el pasto lo que pasa que esta parte de aquí normalmente hay agua y ahorita está muy seca la presa y esta tierra está muy muy aguadita vean a mi esposo parece pollo espinado ay no, pero salí toda chamagosa, qué bárbaro y no me importó, yo así seguí porque está el paisaje hermoso estaba haciendo calor pero no tanto porque había mucho mucho aire y la verdad es que estos días donde sales al campo o a las montañas o a la naturaleza donde estés cerca te alivianan un chorro a mí me encanta y vean este precioso paisaje que tenemos aquí no, la verdad lo disfrutamos y eso que nomás fuimos y vinimos queremos un día venir y quedarnos todo un día a la tarde cuando andábamos de novios mi esposo y yo acampamos aquí y nos encanta siempre venir para acá nos gusta muchísimo y esta vez pues como vieron invité a una de mis amigas para que conociera aquí y nos acompañara a este mini paseíto que vinimos a despejarnos y bueno, miren aquí yo estaba viéndome la cara realmente porque me impresionó me estaba funcionando mucho la skin care que me estoy haciendo a ver si se los comparto díganme en los comentarios porque me gusta mucho como se me está viendo la cara en estos momentos ¿Es para las chicas esto? sí oye oye A la turri Ahí te escucharon los almecas allá Áspera Y después de las risas Qué bárbaro, cómo me reí Vean este pedazo de tronco Que ya después cuando lo grabé Dije, ay, parece una casa de un hada O algo así natural O un espíritu del bosque Estaba bien bonita Y miren, esta es una parada obligada Para las que son de acá, ya lo saben Cuando regresas de la presa O cuando vas a la presa Es obligatorio llegar por empanadas De piloncillo o de calabaza Son deliciosas Y bueno chicas, más tarde Nos fuimos a apagar la luz Deberes de adultos Y estaba lloviendo Así es que nos fuimos a apagarla aquí Por el cajero automático así de carro Mucho más fácil Se los recomiendo Porque también la puedes pagar Por aplicaciones y así Pero cuando quieras salir Por ejemplo, ahorita nos salimos Porque íbamos al súper Y así Y estaba lloviendo Y pues es mucho más práctico Llegar a este tipo de cajeros A apagar Pues el servicio De la electricidad Oigan, díganme Cómo les fue con el recibo De la luz Con este calorón Que está haciendo Qué bárbaro Ahorita Ya después de apagar la luz Y de eso Nos fuimos al SAMS Porque fuimos a comprar Cositas como que del mes Normalmente, chicas Yo no voy tan seguido al SAMS Es más Cuando se nos acabó Algo de lo imprescindible Y ya toca quincena Pues vamos Porque Pues en el SAMS Son compras De Al por mayor O sea, de grande Entonces No es como que va a salir Cada quincena O cada semana Habrá quien lo haga, ¿verdad? Normalmente la gente Que tiene negocio Pero para una familia normal No es tan necesario Normalmente aquí Compramos el café Compramos la crema De cacahuate La mermelada La leche Cuando la encontramos Barata Pan Ciertas cosas Que el cereal También Ahí llevamos pastas De dientes La miel Nueces Todas esas cosas Que son grandes Que te pueden durar Hasta más de un mes Fíjense Yo lo de limpieza Pensé que en tres meses Iba a volver a comprarlo Porque aquí les tengo Un videito De todas las compras Que hice de limpieza En Sam Se los voy a poner Aquí abajo el link Y todavía es hora Que no compro Absolutamente nada De limpieza Bueno, jabón sí Jabón y suavita El sí Pero lo demás No Tengo muchísimo Y siento que me va a durar Muchísimo Y yo que Había dicho que Solo para tres meses Y aquí estábamos Viendo los vinos Recordando Los buenos tiempos Cuando andábamos De novios Nos encantaba Comprarnos una botellita De vino Y nos la tomábamos Con un quesito O algo así Bien románticos Nosotros Pero tenemos rato Aquí estábamos viendo Pero no compramos Nada de vino La verdad Yo últimamente Cuando tomo vino Me duele mucho la cabeza Entonces ya son Los estragos De la edad Oh my god 32 años No son tan poquitos Ya chicas Pero a la vez digo Sí, estoy joven todavía Ay no Y miren Les estuve grabando Ciertas cosas Que me llamaban la atención Por ejemplo Estas canastas Qué bonitas están De repente en Sam's Ponen cosas muy padres Como esta canasta Que al principio Les grabé Y era cuadrada Es la que nosotros Tenemos en la sala Ya les platiqué De esta canasta Y que es canasta Mesa Y también Te puede servir De servicio Mi esposo No quería que lo grabara De servicio La tablita de arriba Y así Entonces de repente Si te encuentras Cosas padres En Sam's Club Hola chicas ¿Cómo están? Miren Aquí ando Con mis pelos Ando con un cafecito Traigo mi cafecito Estoy aquí Esperando a mi esposo En el banco Y Me tocó manejar A mí Es que le dije Yo quiero manejar Está el día nublado Bien rico Y vamos a hacer Las compras De comida Al mercadito Hoy es domingo Y pues me hice Un cafecito nuevo Que compramos ayer En el Sam's De grano Y lo molé ahorita Mi esposo En la mañana Dijo ahorita Yo voy a Mejor cuando regrese Voy a tomarme mi café Y yo le dije Yo también Pero ahorita quiero Más café Porque Iba a salir en el carro Con el clima nublado Así Con un cafecito Que rico Así es que Aquí tengo mi cafecito Con leche No le puse azúcar Ni nada Porque traigo Medio muffin Aquí que estamos Compartiendo todos Para combinarlo Y la neta Si está bien bueno Saludos Ya nos vamos a Acomodar Para salir Ya vienen mis cosas Está rica la pitaya Mi amor Mira que rica La pitaya Aquí hay más Aquí hay más Agarra aquí Ya se te cayó Que rico huevo Con pitaya Agarra la pitaya Agarra la pitaya Ay que rica La pitaya Oye cálmate Cálmate Está muy rica La pitaya Mami Está deliciosa Ay que padrísimo Como eso Valentina 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 Mañosa La pitaya La pitaya La pitaya La pitaya La pitaya La pitaya Música Este, mira las ortugas niña Pisa para todos Ya te dije, primero vas a leer los que tienes en la casa Y ya que los leas todos, te vamos a comprar uno Mira, nunca le he visto una falta Nunca la leí y me decías que tu mamá Tu mamá Está muy padre Y es cerca, sin un machín Sí, sí Le he visto una falta ¡Qué padre! Valentina Valentina Chicas, y ya después al otro día nos fuimos al tianguis Es un tianguis que es de noche Yo normalmente no acostumbro a ir a los tianguis de noche Pero este es el que se pone en Villa Bonita Y teníamos rato que no íbamos Y la verdad, sí venden muchas cosas Hay muchos puestos muy padres Pero no se puede ni caminar No sé si porque son vacaciones o no sé Pero nosotros no duramos mucho Porque no se podía ni dar paso Estaba llenísimo, vean Hay un chorro de gente Sí hay muchos puestos muy padres Por ejemplo, yo siempre cuando veo cosas de hogar Me acerco a preguntar los precios y todo Pero definitivamente creo que En base a Reina Es donde mejor encuentro los precios Mejor encuentro cosas muy novedosas también Y en el tianguis de la México Aquí estaban muy padres estos frascos y todo Pero la verdad sí me los daban mucho más caros Que en esas dos partes que les digo Aparte yo soy de oferta O sea, de cuando encuentro una chachara padre y así Pero pues no compramos muchas cosas la verdad Y ya no les pude grabar Y aquí les estoy mostrando Porque les había comentado Que habíamos fumigado la casa Tuve que poner todo así despejado Porque ¡Tarán! Asústense Asústense conmigo Hasta la voz se me fue Vean todo el relajo que tuve Por algunos días Mientras se fumigaba la casa Sacamos absolutamente todo lo que teníamos A la sala comedor de los cuartos Y la cocina y el baño Para poder fumigar a fondo Y vean Yo todos estos días que no estuve con ustedes Estuve trabajando en mi casa Porque si había muchísimo muchísimo que hacer Porque cuando fumigas una casa a fondo Pues tienes que limpiar cada partecita de la casa Y nosotros pues eso anduvimos haciendo También por eso dije Les voy a grabar Pero la verdad es que era mucho trabajo Entre todas estas cosas Y cuidar a los niños y todo Si estuvo pesadito Pero chicas miren Se logró Ya vieron que Actualmente pues tengo acomodada bien la casa Pero no quería dejar pasar Que ustedes también pueden fumigar Y llevarse este trabajal Por eso da mucha flojera Luego fumigar las casas Pero es justo Y necesario Chicas Para una casa Que esté limpia Dos No brinques Espérate Uno Dos Tres Otávez Otávez Uno Dos Tres Uno Dos Di media Para Las Y Tres 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 Te vas a caer y te vas a ahogar Eh, me está mojando toda Papá, me está lá Cámona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.